bien ya quitamos la música muy bien bienvenidos qué tal todos bueno estamos intentando encontrar una hora aún todavía claro pues gerar que alice es lo primero claro pues vamos probando a ver qué cuadra mejor al final duerme mejor después de las 11 de la noche pero las 11 de la noche no es una hora para una peque de un año descansar entonces bueno estamos intentando cuadrar todo a ver si podemos hacerlo muy bien hoy vamos a hablar del tema de fatiga cognitiva que creo que os va a sorprender un poco el tema de fatiga cognitiva y la respuesta de la variabilidad de la frecuencia cardíaca la respuesta del nervio vago en esta situación específica de de fatiga cognitiva y luego he puesto también resultados de del comportamiento del vago en el síndrome de fatiga crónico entonces de ahí para para hacer una diferencia y para tener en cuenta como hablamos en los juegos de fisio que en dos de los signos clínicos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico diferencial es el tema de la fatiga y ahí vamos a ver con este es que vamos a hablar hoy como es importante tener claro el comportamiento de la fatiga de tu paciente porque esto va a alterar totalmente a la respuesta del vegetativo la respuesta vagal la respuesta del del eje simpático la la respuesta del locus ceruleos o cueruleos vale los papers están en telegram para quien quiere echarle un vistazo a ver si y empezamos por ahí entonces los dos papers que hablan de fatiga cognitiva son de los dos mismos autores de tener una misma línea de investigación pero es interesante leer el paper porque hace un bueno hace un repaso de lo que es la investigación frente a este comportamiento no porque al final que hacen los los autores de esto ahí estamos hablando de neurociencia del comportamiento neurociencia cognitiva no es la neurociencia del dolor no es la neurociencia de la transmisión neuronal de la comunicación neuroinmune o neuroendocrinica neuroendocrina es la neurociencia del comportamiento del behavior y que cambia también en nuestros nuestros pacientes verdad es decir tengo pacientes que están agotados mentalmente agotados y tengo pacientes que están físicamente agotados y es un comportamiento distinto pues hace un repaso un recuerdo de todo lo que es la investigación de la neurociencia comportamental cognitiva en este campo de investigación con los distintos hallazgos clínicos que han encontrado los investigadores y ahí van poniendo sus cositas que es que es interesante porque huye un poco del patrón que encontramos en dolor crónico y vamos a ver esto un poco más ahí poco más allá entonces el paper 1 es este el aumento del tono simpático en fatiga mental el aumento del tono simpático o del tono el aumento del tono vagal en fatiga mental y como eso se refleja en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y ahí este paper valora la respuesta de la variabilidad la respuesta vagal y la respuesta simpática en tres tiempos distintos esto tiene que ver con la teoría hay una teoría que es una teoría que se conoce mucho que es la teoría del vagal tank en inglés sería vagal tank como un tanque vagal y qué dice esta teoría que se debería conocer el comportamiento del nervio el comportamiento del vegetativo en tres situaciones distintas una de ellas cuando tú empiezas con una tarea específica la otra a lo largo de la tarea específica y la tercera verificación debería hacerse al final de la tarea específica para saber cómo el nervio se se porta cuando tú arrancas para una determinada tarea cuando se mantiene en ella y cuando terminas con la respuesta del nervio al final del estímulo estresor se llama vagal tank no se conoce mucho esta teoría es la teoría más más nueva pero no tan nueva algo como 4 o 5 o 6 años puede ser y pero estos autores han aplicado los protocolos respecto a esto entonces hay tres tiempos distintos de los cuales hablaremos que está bien interesante que es el primer tiempo que es la reactividad del sistema como se porta el pago como se porta el simpático en la reactividad del sistema el según tiempo que es en cuanto tú estás en demanda en cuanto tú estás haciendo el trabajo mental y el tercer tiempo es cuando ya has terminado el trabajo mental y ahora es recuperarse y regenerarse y como esto se se refleja en la variabilidad de la frecuencia cardíaca entonces por esto está ahí time on task es el tiempo que tú te mantienes a lo largo de la tarea recovery es la recuperación la regeneración y la reactividad es cuando arrancas para la tarea entonces es lo que está ahí vamos al tema entonces tres tiempos distintos que se han valorado es un poco de la teoría que ya está ya está en curso y que ya se conoce algo es que el cambio en el tono vagal que modula el corazón o el index para simpático puede predecir una cantidad interesante de funciones cognitivas funciones cognitivas como ejecución de tareas como atención mantener la atención la memoria la regulación de las emociones todo esto puede estar relacionado se puede predecir por la respuesta del tono vagal que modula el corazón ok eso es behavior que está en nuestros pacientes que son catastróficos que son ruminantes que tienen dolor crónico pero no estamos acostumbrados a trabajar con estas variables estamos acostumbrados a trabajar con la variable del dolor y todo lo que no es dolor huye de nuestra perspectiva el tema es que el bio psicosocial huye del bio y si viene del bio tenemos que ampliar la mirada para otros temas importantes porque seguramente tus pacientes están mejorando determinadas cosas y tú no te estás dando cuenta muy bien entonces el tono simpático y el tono para simpático puede predecir distintas situaciones respecto a la parte cognitiva como acabamos de decir vale se sugiere que un aumento de la activación para simpática un aumento de la activación para simpática está relacionada a la fatiga mental está relacionada a no enfocar está relacionada no comprometerse con una determinada tarea vale esto en condiciones fisiológicas no son condiciones patológicas no estamos hablando de personas que sufren de estrés crónico no estamos hablando de personas que tienen dolor crónico no estamos más hablando de personas que tienen patologías autoinmunes una respuesta fisiológica normal normal del sistema nervioso autónomo se espera que cuando actualmente es la demanda cognitiva cuando ya estás cansado ya estás en fatiga estás estudiando hace mucho tiempo estás escribiendo hace mucho tiempo para un examen lo que sea se dice la teoría actual es que esto aumenta el tono para simpática esto se refleja como un aumento del tono para simpático y una disminución del tono simpático un aumento del tono vagal una disminución del tono simpático con inhibición de la actividad del locus ceruleus con disminución de la actividad del locus ceruleus vale disminución de liberación de noradrenalina circulante esto es lo que tenemos hoy como teoría fisiológica para esta situación de cansancio mental respecto a tareas cognitivas entonces tú estás estudiando para un examen de osteopatía cuando estás ya súper cansado con la cabeza llena que se espera como respuesta fisiológica un aumento del tono vagal disminución de la actividad del locus ceruleus y disminución de la liberación de noradrenalina si tú tienes un paciente que es un adolescente que es un adulto joven que va a hacer los exámenes para entrar en la universidad o que está estudiando muchísimo para aprobar en eso lo normal es que tú encuentres y no hay patologías no hay como olvidar es lo normal es que tú encuentres este estudiante este adulto joven en tu consulta con un clúster con signos clínicos que cuadren con un ciclo de estrés y todavía tú le vas medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca y saldrá al revés saldrá un tono parasimpático alto con una alta actividad vagal y disminución de la actividad simpática disminución de la cantidad de energía esto es lo que se espera si es de un adolescente ese es un adulto joven se va a hacer oposiciones y todo esto vale si no hay comorbidades sino el dolor crónico no hay nada de esto lo que se supone es que en condiciones fisiológicas cuando tú llevas hay mucho tiempo estudiando y estás con constancia mental fatiga mental ya no aguantas más esto supone que hay un aumento de la actividad parasimpática un aumento de la actividad vagal con consecuente pérdida de capacidad de enfocarse pérdida de mantenerse atento a la tarea aumento de errores cuando estás en la ejecución de la tarea y inhibición del locus ceruleus con disminución de no adrenalina circulante esto en condiciones fisiológicas es lo que se espera por eso os comenté que huye un poco de lo que en general comentamos que es aumento del tono simpático en disminución del tono vagal es un adulto joven que está estudiando a tope está en la carrera y todo esto un adolescente que está súper bueno que tiene un montón de exámenes para hacer y está súper está súper complicada la vida porque tiene que estudiar mucho no duerme bien y todo esto llega a la consulta primero lo que tú dices es es un eje de estrés está estresado probablemente vamos a mirar cómo está el sistema nervioso autónomo y se espera se espera que haya un aumento del tono simpático disminución del tono vagal es justo al revés es aumento del tono vagal y disminución del tono simpático esto es lo que proponen los autores y lo que se ha encontrado hasta hoy en la literatura científica ok vamos bien hasta ahí si vamos bien hasta ahí por favor darme corazoncitos me gustan los corazoncitos y aún más que son ya las 10 de la noche entonces merece aún más la pena entonces lo que se pone ahí es que el vago el vago posiblemente sea uno de de los de los marcadores de los indicadores más fuertes para predecir la fatiga mental lo que sé lo que se propone es la hipótesis del estudio entonces no es raro tener una vez un adolescente en tu consulta que tú ves que está súper estresado pero lo que se identifiquen es un aumento del tono vagal y no del tono simpático no es raro que ocurra esto vale entonces ahí he puesto la imagen para señal señalar lo que se está verificando vale entonces dónde está reactiv y ti es donde arranca la tarea empieza la tarea donde está time on task es el tiempo donde tú estás ejecutando la tarea y recovery es la regeneración recuperación post tarea cómo se ha dividido en los grupos del estudio entonces le han dado a un grupo una tarea compleja que bueno está relacionada a mirar hay tres tres puertas por ejemplo tres puertas de cada una de las puertas está asociada a un sonido específico ok pero para un grupo por ejemplo para explicar un poco el tema el grupo complejo a este grupo hay tres puertas tú las miras y cada una de ellas tiene un sonido específico muy bien entonces se pregunta a quien está ejecutando esta tarea compleja cuál fue la puerta y cuál fue el sonido que se ha puesto me explico otra vez es un trail de 300 series de ejercicio entonces serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 serie 7 entonces es así entonces cuando llega a la serie 3 es decir señala la puerta señala el sonido se hace la pregunta de cuál fue la primera puerta que ha sonado y cuál el sonido cuando suena la cuarta se pregunta cuál fue la segunda y cuál el sonido cuando suena la quinta se pregunta cuál fue la tercera y cuál el sonido es decir siempre le pregunto respecto a dos series anteriores no a la que está pasando ahora sino que a dos series anteriores esta era la tarea a lo largo de 300 ejercicios entonces esto pasaría 300 veces el otro grupo lo que tenga tenía que hacer es mirar un documental a lo largo de hora y media un grupo entonces tenía que recordarse de la puerta anterior que había sonado a lo largo de 300 puertas que sonaban y brillaban y el otro grupo miraba un documental esto es lo que pasaba entonces se miraba en estos dos grupos el tiempo la reactividad inicial el tiempo en la tarea y la recuperación esto es lo que lo que pasó vale no para tener más o menos claro pero el paper está en telegram entonces fijaros ahí lo que tenemos hay dos gráficos ahí no el cuadrado señala el grupo que estaba mirando al documental es decir el grupo que la tarea no era una tarea compleja no no se supone que va a generar una fatiga mental estar mirando un documental por hora y media y el grupo del círculo de la pelotita que nos puse en verde el grupo el grupo de la tarea compleja que es mirar la puerta memorizar el sonido y apuntar cuál era la puerta y cuál era el sonido correspondiente dos series anteriores vale esto es lo que pasaba entonces si miramos la gráfica ya la gráfica dice respecto a la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca pura no la variabilidad de la frecuencia la frecuencia cardíaca pura tal cual tenemos ahí ya divididos los tres tiempos el tiempo inicial de arrancar para la tarea el tiempo en cuanto tú estás en la la tarea y el tiempo de la recuperación y si os dais cuenta si seguimos la línea verde qué pasa entonces chatos en el primer momento con el grupo complejo el grupo complejo en el que está señalado en verde qué pasa en el primer momento con la variabilidad con la frecuencia cardíaca del grupo complejo complejo está subiendo o está bajando en el primer tiempo ahí donde está en la primera columna qué pasa ahí qué opináis de los otros este es el primer tiempo os dais cuenta que es una una curva ascendente ahí sube verdad susana entonces fijaros albertino es la verde ves que está subiendo la verde está subiendo que es la la bolita la pelotita entonces nos damos cuenta ahí para arrancar en la tarea para empezar la tarea la frecuencia cardíaca del grupo complejo aumenta aumenta la frecuencia cardíaca del grupo complejo ok muy bien este aumento de la frecuencia cardíaca en este tiempo ahí cortito al empezar la tarea este aumento este aumento está asociado este aumento se asocia a disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca entonces si queréis apuntar apuntarnos si no sólo sólo que estéis atentos ya nos vale el primer momento del grupo complejo sube la frecuencia cardíaca y baja la variabilidad de la frecuencia cardíaca es decir sube la actividad simpática y disminuye la actividad vagar en el primer momento vale vale en este primer momento y ahora sí es importante chatos en este primer momento marc sube también la lf sube también la lf sube también la lf y la lf que es la lf es un marcador un posible marcador de la sensibilidad del varo reflejo un posible marcador de la sensibilidad varo refleja en el callado de la aorta vale entonces en un primer momento que pasa sube la frecuencia cardíaca disminuye el tono vagal porque como vemos en la gráfica que está justo al lado en este mismo tiempo baja la rmssd es decir baja el tono vagal sube el tono simpático y aumenta la sensibilidad varo refleja en este momento corto al principio de la tarea vale entonces porque porque ahora en este momento de aumento de actividad simpática de aumento de frecuencia cardíaca disminución de la actividad vagal y aumento de la sensibilidad varo refleja porque es importante aumentar la sensibilidad varo refleja cuando estoy empezando una tarea compleja porque crees que es importante que aumente el simpático porque crees que es importante que aumente la frecuencia cardíaca y que aumente la sensibilidad varo refleja y aumente la inhibición del vago porque crees que es importante decirme algo cazadores vamos si no queréis decirme nada dame corazoncitos ya me vale porque crees que es importante esta respuesta al principio estas son condiciones fisiológicas que estamos hablando recordaros de esto es el adolescente es el adulto joven es alguien que está estudiando para las oposiciones y todo esto pati perfecto porque necesito de sangre en la cabeza necesito de la sangre en la cabeza y si necesito de la sangre en la cabeza que tengo que bajar tengo que bajar la actividad vagal tengo que aumentar la actividad de quien hace el bombeo de la sangre en la cabeza entonces que hago aumento la actividad varo refleja para activar mejor esto es lo que pasa en el primer momento vale que está perfecto es la respuesta fisiológica pero luego vamos a la parte 2 y veis lo que pasa con el otro grupo el grupo de la tarea sencilla que disminuye la frecuencia cardíaca es decir estoy mirando un documental disminuyó la la frecuencia cardíaca está bien y si tú estás haciendo una tarea compleja aumenta la frecuencia cardíaca al principio de la tarea pero fijaros que va pasando fijaros que va pasando fíjate cuando ya estamos en la parte 2 que está ahí en la gráfica dividida cuando ya estamos en la parte 2 fijaros lo que pasa con la frecuencia cardíaca fijaros lo que pasa con la frecuencia cardíaca en la parte 2 de la gráfica de la gráfica A que pasa con la frecuencia cardíaca sube o baja sube o baja sube o baja y ahí hay las etapas del proceso complejo la etapa 1, la 2, la 3, la 4, la 5 si os dais cuenta hay una curva hay una curva que va bajando va bajando va bajando conforme va se va pasando el tiempo os dais cuenta conforme se va pasando el tiempo conforme el el paciente conforme la persona se va poniendo más cansada más fatigada mentalmente más fatigada más baja la frecuencia cardíaca y si nos damos cuenta en el punto 5 ya vemos que la frecuencia cardíaca del grupo del grupo complejo ya está incluso más baja que la frecuencia cardíaca del grupo que está mirando un documental os dais cuenta está incluso más baja que la del otro grupo es decir voy disminuyendo la actividad cardíaca voy aumentando la actividad vagal porque aumentando la actividad vagal fijaros ahí al lado Luis mira al lado justo al lado la gráfica B es la RMSSD que hemos comentado ya distintas veces que la RMSSD es del tono vagal fijaros lo que va pasando con el tono vagal a lo largo de la tarea fijaros al principio de la ejecución de la tarea ahí en la parte 1 la RMSSD está más baja en la parte 5 donde hay más fatiga la RMSSD está súper alta fijaros ahí ¿veis? la RMSSD está súper alta ¿veis ahí? es decir el barco está más puesto el barco está más puesto no sería una mejor adaptación de Albertino sería una adaptación es decir estoy cansado ya no aguanto más ahora tengo que relajar el sistema porque si no le voy a estresar demasiado entonces ¿qué pasa con la fatiga mental? baja la frecuencia cardíaca al final ya cuando ya estás en fatiga y sube la actividad vagal es decir hay una inhibición de la respuesta simpática hay bradicardia y hay una disminución de la sensibilidad la sensibilidad varorrefleja hay una disminución de la sensibilidad varorrefleja hay una disminución es decir ahora para activar el varorreflejo cuesta raro ¿no? es raro ¿no? es decir está en fatiga y está en hiperactividad vagal ahora ahora está en hiperactividad vagal y ahí en este momento hay una inhibición hay una inhibición vagal de un núcleo central que es un núcleo de la red autonómica central también que es un núcleo noradrenérgico que es el locos ceruleos ¿os dais cuenta? este es el momento que hay inhibición de locos ceruleos en la fatiga mental otra vez estamos hablando de personas sin comorbidades sin dolor crónico no esta es la respuesta fisiológica María entonces tú cuando estás cansada de estudiar el FNA integrativo tu tono vagal está súper alto tu tono vagal está súper alto en teoría esta es la respuesta fisiológica entonces si os recordáis otro día que os comenté de una paciente que vino de 20 años vino con su madre en la cita y todo esto estaba súper estresada no dormía por la noche y todo esto y la respuesta de la variabilidad de la frecuencia cardíaca estaba buena el tono vagal estaba súper alto el tono vagal estaba súper alto y el tono simpático estaba bajito que no me cuadraba no me cuadraba con el clúster porque era un clúster de estrés tal cual pero para esta esta chica de 20 años salió justo lo que lo que está ahí porque está estudiando mucho porque está en las carreras de medicina y todo esto entonces este es importante este es tu adolescente que tiene un clúster de estrés pero está estudiando un montón este es tu adulto joven esta es la persona que está estudiando para una oposición que está súper que está escribiendo una tesis doctoral o todo esto lo que tú vas a identificar es este aumento del tono vagal y ahí en esta situación chatos es importante tener en cuenta que este es siempre mejor tener entonces esta es la respuesta Marc María Susana Dani que está ahí ahora esta es la respuesta para una pregunta que la gente me hace a menudo es decir que el tono vagal esté siempre más alto es mejor a veces no a veces no a veces no a veces no es lo bueno porque a veces esta respuesta de que esté alto esto indica una situación de fatiga mental no física pero mental y dificultad de activación de eje noradrenérgico central que pasa si no tenemos noradrenalina circulante suficiente donde están las ganas donde está el ánimo para hacer algo la energía donde está la energía para hacer algo sabes que son hipertensas desde Covid después se ve la hipotensa recuperarse ahí probablemente es una neuropatía del sistema autónomo como ya como consecuencia del Covid ahí vale perfecto Albertino esta situación esta situación es la situación clara clara donde tú lo que tienes que hacer es activar el eje simpático esta es la situación clara donde tú lo que tienes que hacer es activar el eje simpático porque el eje simpático es lo que va a poner la equilibración otra vez en el sistema vale entonces si tenéis un adolescente un adulto que esté en esta situación que te salen estas estas gráficas estos resultados para tu valoración tú ya sabes que este paciente no necesita relajarse no necesita no necesita activar más el vago ni nada de esto necesita al revés vale entonces ahí están los resultados ahí están los resultados siempre es tiempo dependiente Susana si tiempo dependiente porque tienes que llegar a la fatiga cuanto más cansancio tiene mental esto va aumentando más el tono vagal que no cuadra con nada de lo que hemos visto hasta hoy ¿verdad? por esto os comenté que esto es neurociencia de comportamiento vale eso es otra cosa también está en nuestra consulta el tema es que no nos damos cuenta vale si tengo si trabajo con PNI si trabajo con PNI y tengo un paciente de estes un paciente de estos que tengo que hacer igual no puedo no puedo intentar mejorar la actividad vagal de este paciente al revés ahí tengo que intentar mejorar la actividad no adrenérgica entonces tú me vas a preguntar y esto es fatiga adrenal porque no esto no tiene nada que ver con fatiga adrenal esto es una fatiga mental que viene a la raíz de un proceso cognitivo intenso y ahí genera este cansancio mental y ahí te quita las ganas de hacer todo porque esto inhibe genera un efecto inhibidor en el locus ceruleus vale esto es importante tener claro entonces ahí está lo que estábamos hablando antes los cambios en la variabilidad y en la frecuencia cardíaca se tomó tumbado María está así esto se tomó tumbado la los resultados para la frecuencia y la variabilidad de la frecuencia que está puesto ahí que os comenté antes al principio sube la frecuencia y disminuye la variabilidad y luego cuando empieza la tarea ya cambia sube la variabilidad y disminuye la frecuencia vale entonces esto sugiere que la actividad estaba asociada a esto contribución de los autores para la parte inicial para la parte inicial para la parte inicial para la arrancada para el gatillo de la de la tarea los autores dicen que estos resultados esta primera parte cuadran con una respuesta de bagal withdrawal que es como si fuera una retirada del vago el vago se retira de de la ejecución de la tarea como si fuera esto vale pero fisiológico fisiológico se pone bagal withdrawal significa esto vale el vago no viene entonces para la primera parte donde tú no conoces la tarea tiene que ejecutar esto tiene que ponerse tiene que estar más activo hay un aumento de la sensibilidad varo refleja aumento de la actividad simpática disminución de la actividad vagal aumento de actividad de locus ceruleus y todo esto está bien puesto bien puesto y luego cuando empieza la tarea a tornarse ya repetitiva 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 tiempo dependiente va pasando al revés baja la frecuencia cardíaca sube el tono vagal se inhibe el locus ceruleus aumenta la resistencia varo refleja y ahí cuadra con una hiperactividad vagal en un segundo tiempo vale esto es importante porque este es tu paciente que está en consulta tiene un clúster de estrés tú le mides y no sabe qué pasa porque no cuadra con lo que tú ves con el relato de los síntomas del paciente no cuadra y no cuadra de verdad es que si esta es la respuesta fisiológica normal tú tienes que saber si puede que tu paciente esté sufriendo todo esto esté sufriendo también de otras cosas como dolor y todo esto por la inhibición noradrenérgica y que esto sea una respuesta a la fatiga mental es posible es una posibilidad vale y luego hay el cambio en la segunda parte que es cuando ya estabas en la tarea vale entonces vemos ahí que en la segunda parte hay cambios de todas las cuatro principales variables respecto al vago que está en la variabilidad la rmss de la pnn50 la hf y la conversión logarítmica de la rmss todas aumentaron todas han subido todas mejoraron muchísimo cuando el paciente estaba cansado es decir el cansancio está directamente asociado a un aumento de la actividad vagal en esta situación sujetos sanos jóvenes sin comorbilidades es una respuesta fisiológica entonces tú estás preparando tu hijo un amigo un hermano o alguien para un una oposición para un examen o algo así lo mejor es que tenga una buena regulación sin pato vagal para no colapsar a la hora del examen pero si tú tienes que elegir activa o disminuir la activación la activación elige activa elige activa porque el activa te deja con la cabeza puesta cansancio mental Susana cansancio mental que va a generar un cansancio físico pero la raíz de todo es la tarea cognitiva estar pendiente por mucho tiempo estudiando vale probablemente probablemente esto tiene algo que ver con el hecho de que el ejercicio mejora tu capacidad de enfocar mejora tu capacidad de concentrarse mejora tu capacidad de mantenerse en una tarea específica el ejercicio mejora esto probablemente tiene que ver con esto porque ya vemos ahí que el vago está más activo en quien está en la persona que tiene esta fatiga mental interesante no ya alguien ya os había dicho algo respecto a esto yo seguramente no interesante verdad pues es un cambio de la perspectiva por esto por esto eh no se puede concluir todo cuando se tienen los datos de cubios cuando se tienen los datos de elite que importa es del cazador no es la variabilidad que importa tú tienes que saber interpretarlo eh frente al cuadro clínico de tu paciente frente al cuadro clínico de tu paciente vale esto es importante entonces tener en cuenta esto tener en cuenta esto siempre respecto al cuadro clínico de tu paciente por esto es importante conocer la parte psicosocial de tu paciente si tu paciente se está preparando para un examen para una valoración para una presentación para algo que sea importante y está dedicando muchas horas en el día para esta tarea y además no hace que una una equilibración de las actividades porque no practica deporte ni nada de esto vale menos para este paciente vale menos o no vale nada la activación vagal no es que te veo muy estresado ahí porque tienes todo esto y que esta situación si el vago está alto no intentes trabajar más la actividad vagal porque la actividad vagal ya está a tope vale intente buscar la actividad simpática acelera acelera la respiración utiliza un hijo pídele hit pídele que salga a correr lo que sea pero algo que le dispare el sistema noradrenérgico o una alimentación que cuadre mejor con actividad noradrenérgica y todo esto es importante tener esto en cuenta porque ahí el vago estará modulando todo muy bien voy a poner aquí el segundo paper solo para tener en cuenta este es el segundo paper que es los estados de baja actividad fisiológica y la fatiga mental vale y ahí es una otra pequeña parte de este mismo estudio que llegará a la misma conclusión que os acabo de comentar pero aquí están puestas dos imágenes pero loain no com パパ 20 ya 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 y esto es altores y llegan a la misma conclusión en otro experimento muy similar a esto muy semejante ao каждый y alto tono vagal una hiperactividad del sistema vagal en esta situación sin comorbidades, sin dolor crónico, en situaciones fisiológicas para adultos jóvenes que están en la carrera universitaria que por ejemplo eran los pacientes de este estudio lo normal es que si está pendiente de estudiar mucho tiempo y no hay una equilibración de ejercicio que el tono vagal esté alto, si hay fatiga mental, entonces si tú encuentras esto no significa que no haya clúster de estrés, es un clúster de estrés que es al revés ¿por qué es al revés? porque ahí el paciente es incapaz de disparar el sistema de estrés ahí es incapaz de disparar el sistema de estrés probablemente probablemente este paciente es el paciente que tú le das un chocolate y vuelve vuelve las ganas de estudiar no, no estoy cansado pues dame un chocolate dame un caramelo dame algo dulce ¿por qué algo dulce? por el sistema de recompensa el sistema de recompensa entonces tú le das algo dulce vuelve la actividad serotoninérgica vuelve la actividad dopaminérgica y vuelve el paciente a estudiar otra vez ¿por qué? porque tú le has dado sustratos químicos para seguir porque ahí el vago le está impidiendo de todo ¿vale? entonces es clave ¿significa que no hay problema? claro que no claro que significa que hay problema solo que el problema ahí está al revés es incapaz de activar el eje noradrenérgico y yo ahí necesito del eje noradrenérgico para enfocar para mejorar todo esto azúcar al cerebro azúcar es vida azúcar es vida es fatal también tengo que quitarmelo totalmente pero es que es vida es vida pero lo voy a quitar pronto voy a empezar una ketogénica brutal para organizar el cuerpo porque si no no aguantamos ¿vale? entonces las mismas conclusiones está todo en telegram para quien quiera echarle un vistazo pero como aún tenemos un ratito de tiempo 14 minutos os quiero poner esta parte aquí ahora para hacer la la tesis la antítesis para que se saque la síntesis este es el ejercicio de la dialética ¿no? la dialética socrática muy bien entonces fijaros ahí ahí es otro tema también es fatiga pero ahí ya es síndrome de fatiga crónica ¿vale? ahí el tema es otro síndrome de fatiga crónica ahí el tema ya es otro el tema ya es otro y ahí la cosa va al revés y ahí la cosa va totalmente al revés es decir en pacientes que tienen síndrome de fatiga crónica la variabilidad de la fréquence cardíaca está disminuida espera Luis entonces estás diciendo que lo que importa es la interpretación del cazador frente al cuadro clínico del paciente y no los síntomas pues perfecto chatos justo esto es lo que estoy diciendo a vosotros que siempre les digo lo importante no es cubios no es polar no es nada de esto lo importante es el cazador es el clínico que colecta los datos que hace la exploración que pide pruebas diagnósticas si es el caso ahí en el caso anterior no es caso de pedir pruebas diagnósticas ninguna esa es la respuesta fisiológica cuadra dentro de la realidad está perfecta no tiene nada no tiene nada alterado para que tú le pides también una analítica de la sangre porque te veo cansado te veo agotado mentalmente pero aquí tu corazón me está diciendo que es que tú estás bien no el corazón no te está diciendo que está bien el corazón te está diciendo que es que la vía de agotamiento es esta hiperactividad del sistema cognitivo del sistema comportamental que está generando inhibición de ejes altos de la red autonómica central que impide que impide la activación no la adrenérgica si os dais cuenta de una característica común o a lo mejor conozco yo a más personas con esta característica de que a la gente que le gusta mucho estudiar le gusta muchísimo menos el ejercicio físico ¿no? a la gente que le gusta mucho estudiar en general le gusta muchísimo menos el ejercicio físico yo lo hago pero lo hago porque hay que hacerlo porque de verdad si tú vas a una universidad ahí en en el programa de doctorado de de máster y todo esto y pregúntales a los investigadores principales cuántos de ellos practican actividad física de forma regular así que no sea pilates que estiramiento fuerte pero salir a correr en la calle bici les gusta menos de verdad les gusta menos uno u otro le va a gustar pero pero es más raro puede que haya una relación ahí puede que haya algo que ver ¿vale? entonces ahí os pongo la fatiga crónica ¿por qué? porque esto ahí tenemos la comorbidad de ahí tenemos el dolor crónico y ahí tenemos otros elementos asociados y ahí cambia totalmente la película y ahí cambia totalmente la película ¿por qué cambia totalmente la película? porque ahí yo tengo la respuesta justo al revés fijaros ahí ahí yo tengo la respuesta justo al revés justo al revés entonces tengo la media de la frecuencia cardíaca la media de la frecuencia cardíaca alterada tengo la SDNN más baja que es la variabilidad general del sistema tengo la RMCSD más baja tengo la PNN50 que es todo lo vagal así como la RMCSD más baja y ahí va justo al revés de todo lo que estábamos diciendo antes de todo lo que estábamos diciendo antes ahí en esta situación de fatiga lo que te debería decir el IT cubios la banda de Polar es que el sistema simpático está súper alto y que el sistema parasimpático está súper bajo esto es lo que debería decir en esta situación os dais cuenta y ahí va a cambiar la LF va a cambiar la sensibilidad varorrefleja y en esta situación el cambio de la sensibilidad varorrefleja es un cambio para aumentar la sensibilidad varorrefleja o es un cambio para disminuir la actividad varorrefleja ¿qué opináis vosotros? ¿es un cambio para aumentar la sensibilidad o para disminuir la sensibilidad? ¿qué opináis? ¿qué opináis? chatos vamos que tenemos nueve minutos ¿qué opináis vosotros? ¿este es un cambio para aumentar la actividad varorrefleja o para disminuir la actividad varorrefleja? si aumento si aumento la actividad varorrefleja yo mejoro el control vagal si aumento la actividad varorrefleja es más información que sube si es más información que sube es mejor regulación si yo disminuyo la actividad varorrefleja yo no envío informaciones suficientes a la red autonómica central y cuando no envío informaciones suficientes a la red autonómica central ¿qué pasa en la periferia? aumento del tono simpático entonces disminuyo la actividad varorrefleja disminuyo la actividad varorrefleja y al disminuir la actividad varorrefleja aumento el tono simpático ¿esto por qué? porque si yo aumento la actividad varorrefleja yo mejoro la actividad varorrefleja recordaros del estudio anterior que en la primera fase cuando había el varorrefleja cuando había el varorrefleja para poder quitar el varorrefleja para quitar el varorrefleja ¿qué hago? aumento la actividad simpática envío más sangre a la cabeza y ¿y qué hago? disminuyo la actividad varorrefleja en la segunda parte aumento la actividad varorrefleja disminuyo la actividad cardíaca aumento el tono vagal ¿por qué? porque esto cazadores esto es siempre así más información jamás será malo bueno esto depende esto depende Mark mira esto depende hay situaciones específicas si tu novia o novio mira tu whatsapp esto es demasiada información ahí puede que salga mal la cosa pero en general no es así cuando hablamos del sistema interno si informamos mejor a la red autonómica ruby tiene pleno acceso a mi móvil tranquilo es una broma cuando envío más información a la red autonómica central ¿qué pasa? mejor regulación porque hay más información yo si hay más información yo tengo mejores datos para poder decidir qué tengo que hacer si activo el simpático activo el para pero yo tengo información para decidirlo información para acción esto es lo que lo que tengo pero si hay inhibición barro refleja si hay inhibición gatos conmigo si hay inhibición barro refleja es decir no estoy informando a menudo a los centros superiores ¿ok? si yo no estoy informando a menudo los centros superiores yo soy el organismo puedo puedo arriesgar desmayarme puedo arriesgar que no haya sangre o oxígeno suficiente para la cabeza ¿puedo arriesgar esto o no? ¿sí o no? ¿qué opináis? si no hay información suficiente si no me llega información suficiente yo puedo arriesgar no tener sangre suficiente para la cabeza puedo arriesgar no tener actividad cardíaca suficiente puedo no puedo no puedo es un riesgo que yo no lo puedo permitir no lo puedo permitir porque si me equivoco el sistema falla totalmente entonces ¿qué pasa? si no hay información suficiente ¿qué hago yo? en duda aumenta el simpático en duda aumenta el simpático ¿y cuando aumenta el simpático ¿qué hago? aumento el tono de la pared de las arterias aumento la frecuencia cardíaca aumento la fuerza de contracción del corazón y o si o si subirá información ¿sí o no? entonces en esta situación ahí yo tengo inhibición varorrefleja cuando tengo aumento del tono vagar tengo aumento de la actividad varorrefleja cuando hay un síncope neurocardiogénico ¿cómo está la actividad varorrefleja? ya hicimos este directo ¿cuándo hay un síncope neurocardiogénico? ¿cuándo hay un síncope vasovagal? ¿cómo está la actividad varorrefleja? decirme vosotros ya hicimos un directo sobre esto cuando hay un síncope neurocardiogénico cuando hay hipotensión ¿cómo está la actividad varorrefleja? está aumentada está aumentada Pati está aumentada Susana cuando hay un síncope neurocardiogénico la actividad varorrefleja está aumentada Mar ¿por qué está aumentada? está súper 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 fuera de su sitio ¿por qué? porque cuando recibe cualquier información lo interpreta como si fuera una hecatombe uff es una hecatombe estoy sintiendo algo y cuando lo nota envía información mira, mira, mira algo ha pasado aquí estoy sintiendo algo estoy notando algo ¿qué hago? active el varorrefle pum se desenchuza el sistema y se desmaya y se desmaya y se desmaya vale entonces en el síncope neurocardiogénico es Albertino cuadra mejor con esto en el síncope neurocardiogénico en el síndrome vasovagal síncope vasovagal el receptor como Sol nos dijo es hipersensible el receptor es hipersensible y como es hipersensible cuando nota algo le pide al centro mira centro estoy notando algo seguro que esto es malo baja el sistema pum y se desmaya o se tumba o genera una hipotención fuerte para poder contrarrestar esta situación de hiperactividad varorreflejo echarle un vistazo al directo de de 5p neurocardiogénico merece la pena porque justo al revés de esto que está ahí los problemas crónicos los problemas de diabéticos los problemas de neuropatía del sistema autónomo suelen cursar con suelen cursar con aumento o disminución varorrefleja vamos la pregunta para el final del directo los problemas crónicos los problemas autoinmunes los problemas de depresión los problemas de ansiedad los problemas suelen cursar con aumento o disminución varorrefleja decírmelo vamos la pregunta del final del directo suelen cursar con aumento o disminución de actividad varorrefleja ya os comenté esto incluso en el curso del final de semana vamos los problemas crónicos disminución de la actividad varorrefleja perfecto 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 Mallorca perfecto disminución de la actividad varorrefleja aumento de la actividad simpática vale que es justo lo que pasa ahí en el en la fatiga crónica vale en el síndrome de fatiga crónica lo que pasa es esto disminución de la actividad varorrefleja aumento de la actividad simpática justo esto y en la fatiga mental pasaba al revés la fatiga mental pasaba al revés aumento de la actividad vagal aumento de la actividad varorrefleja ¿Vale? Esto es clave, chatos, clave, 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 ¿vale? Entonces está ahí, disminución de SDN en RMSSD y valores más bajos para la LF, recordaros, la LF es el varorreflejo, ¿vale? Varorreflejo. ¿Cómo aumentamos la actividad? Varorreflejo. Bueno, ahí hay un montón de estrategias, yo te diría, lo primero de todo, cuclillas, para aumentar la bolemia, lo primero de lo primero, ¿vale? Entonces está puesto ahí y, esto salió fatal, salió fatal, salió fatal, salió fatal porque hay mucha cosa, Ahora quito esto. Bueno, no se ve bien. Pues Rubi, me organizé mal. A ver si esta no, esta tampoco. Está muy bien. Pues bueno, la consecuencia natural es esta. Hay una alteración de la regulación del sistema de la red autonómica central. Hay que diferenciar fatiga mental de fatiga crónica. Esto es clave. Hay que diferenciar si hay comorbidades o no. Hay que diferenciar si hay uso de medicaciones o no. La LF es posible que sea el var o el reflejo. Es posible que sea. Es lo que más se acerca hoy a lo que sería la LF. Vale. Pero hay gente que dice que es la actividad simpática. Otros dicen que es simpato vagal. Pero hoy lo más cerca que tenemos es que es la actividad var o refleja. Vale. Rodiel. Yo te diría que esto es un problema interoceptivo. Hay que mirarlo. Busca uno de nuestros cazadores de cebras que seguramente te va a ayudar muchísimo. Vale. Si quieres después envíanos un mensaje en directo. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces. Espero veros. Bueno. En el final de semana de mentoría. ¿No? Qué bien. Echarle un vistazo al directo de 5 pendeuro cardiogénico. Chatos. Les va a recordar algunas cositas. Y Rubí y yo tenemos planes de hacer dos directos a la semana ahora. y por nuevos proyectos y todo esto que espero pronto poder comentar todo con vosotros y pedir vuestras opiniones. ¿Vale? Un súper abrazo a todos. Un excelente abrazo a todos. Os veo en la semana que viene a todos. Un besito.